Muy bien. Damas y caballeros, buenas noches. ¿Cómo le va, Camilo? ¿Todo bien? Buenas noches, Dante. Espectacular. Hoy me levanté con una pregunta profunda que me estuvo dando vueltas todo el día y quiero tratarlo así, de cuajo, arrancando. Usted, Camilo, ¿se considera una persona optimista, pesimista o realista? Siempre optimista. Nunca realista. A veces tenemos que ser realistas, pero siempre optimistas. Sí, porque yo pensaba que no todos los pesimistas están mal vistos. Muchos avances de la humanidad se los debemos a gente muy realista y también pesimista. Porque yo pensaba, ¿te imaginas lo que pasaría si todo el mundo estaría lleno de optimistas como Camilo o de optimistas como yo? Porque si a un optimista se le hubiese caído la manzana en la cabeza mientras dormía la siesta, en vez de descubrir la gravedad diría, eh, tenemos fruta para el postre. Está lloviendo fruta. Está lloviendo fruta. Gracias a que se le cayó a un pesimista descubrió la ley de gravedad, por ejemplo. Fíjense cómo está equilibrado el mundo. Si el planeta estuviese lleno de gente como yo, no existirían los seguros de vida. Las medicinas prepagas, porque yo soy un tipo optimista también. No existirían la red de los trapecistas, los cinturones de seguridad. Yo le diría, ¿para qué querés la red? Hijo, dale, sube al trapecio, ¿qué te va a pasar? Yo sé qué decir. Si son 90 pies. Son 90 pies. En cambio, el pesimista lleva al hijo a Disney y le dice, sube tú solo a la montaña rusa, que si se llega a soltar el carrito y te matas, prefiero quedarme vivo para contarle a tu madre cómo fue la tragedia. Un optimista jamás pagaría un seguro de vida. Primero porque está seguro que jamás se va a morir. El pesimista tampoco paga porque piensa que si tiene suerte, a lo mejor se mueren todos juntos en el mismo choque y el seguro no le va a servir a nadie. Un optimista mucho menos pagaría una parcela en el cementerio. ¿Vieron que hay gente que paga parcelas en el cementerio? Dice, no, por las dudas, yo prefiero tener mi terrenito. Yo digo, el optimista no paga cuando está vivo, no paga la renta, la hipoteca al banco va a pagar para cuando esté muerto. El optimista no paga nada. En cambio, el pesimista no solo paga la parcelita en el cementerio, sino que también la va a visitar todos los fines de semana para ir acostumbrándose. Quizás cuesta un ratito. Un ratito, a ver si le caben los pies. Un optimista no cree en los seguros médicos o dentales porque él cree que siempre va a derrochar Salud, hasta que un día la derrocha solo, toda completamente, no le queda más Salud para derrochar y termina internado en una veterinaria, que es para el único que la alcanzó. En cambio, una mujer pesimista es capaz de pagar el plan para embarazada aunque tenga 73 años. Dice, no, es que no sé qué me va a pasar el día de mañana y si tengo un susto. O paga la cuota que le cubre la operación de próstata porque piensa, mira si alguna vez descubre que las mujeres tenemos próstata y me agarra sin cobertura médica. Un optimista jamás se pone el cinturón de seguridad porque piensa que nunca va a chocar. Y el día que choca, el auto queda estrolado en Los Ángeles y a él lo tienen que buscar en la frontera con Tijuana. En cambio, el pesimista no tiene esos problemas porque el día que choca está tan atado al auto que directamente le hacen el funeral dentro del auto. Está atado al asiento como Aníbal Lecter. No se lo pueden sacar. Yo me imagino a los pesimistas del Titanic. Muchachos, ¿no habrá que poner más botes salvavidas? Es verdad. Para que, pregunten optimistas como Camilo. Vamos a disfrutar la vida y el viaje. Y miren si nos llegamos a hundir. Si nos hundimos, ¿sabés qué flor de película van a ser? DiCaprio me va a interpretar, dijo. Porque vieron que cuando se hundía el Titanic que los de la orquesta seguían tocando. Es verdad, eran optimistas. Yo me los imagino diciéndole a la gente no se vayan, tocamos canciones a pedido. ¿Qué apuro hay si igual los botes no alcanzan? Y el capitán, que era muy optimista como Camilo, está bien, reconozco que nos hundimos, pero tienen que ver cómo quedó el iceberg. No sirve ni para enfriar la soda. Y los médicos, ¿se imaginan si los médicos fueran optimistas, fuesen optimistas? Llegaría esa urgencia después de un terrible choque en la autopista y te diría, bueno, bueno, a no quejarse por una pavadita que en cuanto encontremos la pierna le damos el alta. ¡Uy! Tranquilo que aprende a escribir con la izquierda si era derecho. Sí, no hay problema. Y tendríamos que prescindir de muchos profesionales, por ejemplo, de los mecánicos. ¿Alguna vez conocieron un mecánico que no sea pesimista? Lo llevas por una rueda ponchada y te dice, uh, le tocó la llanta. Y seguro que le rompió el palier, ¿eh? Y los respuestos hay que traerlo de Alemania en mínimo tres meses y yo cobro por hora, así que calcule. ¡Uh! En cambio, un mecánico optimista se moriría de hambre. No se preocupe, hombre, este hombre, este auto usted puede tirar unos 10 años más. Aparte, ¿para qué quiere que le arregle los frenos? No creo que le haga falta frenar. Yo siempre pienso en algo recurrente. ¿Qué hubiese sido de mis tías si hubiesen tenido la obligación de ser optimistas, por ejemplo? Tus tías optimistas. ¡Oh! Porque antiguamente las amas de casa no tenían muchas emociones que las sacaran de la rutina diaria. Además de cocinar, planchar, lavar ropa y enviar a los chicos al colegio, todo era monótono en los tiempos de mis tías. No podían exteriorizar. Claro. Por eso ellas disfrutaban ir al médico para que les encuentren algo, aunque sea un bultito como para tener, para contar. ¿No es cierto? Lo disfrutaban. A ellas lo peor que les podía pasar es que fuesen al médico y no le encontraran nada. Era como un trofeo que tenían que traerse del análisis. No sabés. Me encontró piedras en la vesícula y arenilla en los pulmones. Le daban ganas de decirle, bueno, tía, falta que le encuentren un poco de cemento y empezamos a construir. Yo me acuerdo. ¿Era albañil tu tío? Claro. Por la piel, digo. Habrá estado con albañiles, tía, a lo mejor. Yo me acuerdo de una tía que disfrutaba de ser pesimista. Ay, no sabe, me encontró un bultito en el pecho y seguro que es maligno. A lo mejor es benigno, decía la otra. No, que va a ser benigno. Es maligno el desgraciado. Yo sé que es maligno. Me acuerdo cuando mis tías se reunían a contar historias de pesimismo. Era como que lo disfrutaban. ¿Qué fue la vida de Marta? Empezaban así con un té y galletitas, ¿no es cierto? ¿Qué fue de la vida de Marta? Ay, no sabes, desde que se murió Santiago está hecha una piltrafa a mano, hasta piel y hueso. No creo que dure mucho. Va a terminar muriéndose detrás de él, va a saber, decía la otra. Va a saber. Ojalá, ojalá. Mira, porque se quería muchísimo. A veces mejor que se muera antes de estar viviendo así. ¡Oh, toda la vida! decía la otra. Yo le dije, el día que case el último y mis hijos, quiero que me entierren tranquila. Total, ¿para qué quieres vivir si ya diste lo mejor como madre? ¿Para qué quieres llegar a vieja? ¿Para que los nietos te tengan que llevar al baño? ¡Ni loca! Seguro, decía mi otra tía. Yo no pienso durar mucho tiempo. Más con el último análisis que me hicieron. No decían análisis, eran análisis. Análisis. Sí. No me digas que te encontraron algo. ¿Algo nomás? Estoy toda ramificada. Estoy hecho una parra. Dicen que si lo hubiesen encontrado tiempo, a lo mejor lo paraban, pero a mi edad no conviene ni tocarlo. Y la otra decía, totalmente. Yo antes que me abran, prefiero morirme en mi cama. Aparte, una vez que te abren, te empiezan a encontrar de todo. Si yo llego a entrar a operarme, no me sirve ningún órgano más con toda la vida que tuve, con todos los hijos que crié. ¡Ay, ni hablar! Decía mi mamá. Fíjate lo que le pasó a Elsa, que murió toda entubada. A mí déjame morir tranquila, calentita en la cama. Y sí, es otra cosa. No vas a comparar, decía la tía. Mira las varices que yo tengo y ni me las quiero hacer ver porque seguro que son malignas. Igual estoy tomando estas porquerías de pastillas, decía otra tía, que no me hacen nada. Lo único que hace es secarme de vientre. Y ahí se abría como un nuevo panorama. El hablar de vientres secos como que a las tías les encantaba. Dímelo a mí, que me paso horas enteras sentadas en el baño. No, que sabrá lo que es estar estreñida. A mí me salvaba el finadito de mi marido que me hacía las enemas de té helado, que si no... Pobre tu marido, qué buen hombre. Era lástima que se dejó de estar. Y sí, le explotó la vejiga. Yo le decía. Qué dramático. Sí, pero era muy activo, Rodolfo. Era capaz de estar muriéndose, pero no dejaba de regar las plantas. Muy guapo, la verdad, muy guapo. Lástima que se le juntó el azúcar de la sangre con los problemas de los riñones, la vejiga inflamada, el problemita de la próstata, la osteoporosis, la vejiga y la vesícula, que si no era un roble, te juro. Estaba terrible. No sabía que era diabético, tu marido diabético. Un terrón de azúcar era. No lo habíamos enterrado y se asesinó de hormiga el funeral. Parecía que olía en lo dulce. Ahora, la que está muy desmejorada es Mabel. Está hecha un harapo. Yo la crucé en el supermercado el otro día y me asusté. Esa mujer debe estar enferma. ¿Le habrán descubierto algo? Seguro, decía mi otra tía. El marido la está matando. Toma vino como un condenado. Igual mucho no va a durar, porque la cirrosi que tiene le está comiendo el estómago. Seguro, si no come, está embalsamado de alcohol ese hombre, decía la tía. Bueno, pero que Dios quiera que ella se muera antes, porque si no va a terminar cargando con él. Igual está complicada con el fibroma que le apareció, que le crece como un alien. ¿No vieron que tiene 72 años y parece que estuviera embarazada de ocho meses? Decía. Oh, yo te digo que a veces es preferible morirse joven antes de terminar. Así te digo, decía una tía mía. Toda la vida, yo siempre le digo a la virgencita que un día me acueste y no me despierte más, decía mi abuela. Tranquila, me quiero ir. Totalmente, le decía a la virgencita, no sé a qué virgencita le diría. Totalmente, mira lo que le pasó al hijo de Elsa, al Santiago. ¿Qué le pasó? No me digas que se murió. No fueron capaces de avisar. Ojalá, querida, ese chico no puede estar tan flaco, no es normal. Para mí que se agarró una de estas enfermedades modernas de ahora, las venerables. ¿Venerables? Claro, pues no decían veneria, no sabían lo que era. No sabía, claro. Por eso, damase, caballeros, a disfrutar la alegría de estar vivo, de un programa que no es pesimista y que trata de aportar un pequeño granito de humor en medio de tanta mala onda. Bienvenidos a un show y literalmente que vivan las tías, señoras y señores. ¡Adiós!